En esta nueva versión de la legendaria telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer, la actriz da vida a la inolvidable Gaviota. Este personaje fue interpretado en la versión original de 1994 por Margarita Rosa de Francisco. Durante una entrevista Londoño reveló que lo que más le sorprendió sobre el histrión cubano durante las grabaciones fue verlo en su faceta de padre, asegurando que se desvive por sus hijos. La actriz reveló que afortunadamente no le ha tocado nunca poner ningún requisito para grabar escenas, pero cree que ha sido porque ha dado con compañeros siempre súper respetuosos. Por ejemplo, William Levy siempre se comía un chicle antes de las escenas de besos, asegura la actriz. O sea, no hay necesidad, no te ponen en la posición incómoda de tú tenerles que decir. Oye mira, ¿sabes qué? La próxima vez no. En ese sentido hubo mucha química, fue todo muy bien. Eran besos fácil a pesar de todo. Yo digo fácil a pesar de todo, porque yo digo que ustedes creen que eso es muy sencillo. Pero ustedes no se imaginan lo que es besar a semejante guapura de hombre frente a 80 personas que te están mirando. Así como, mira por favor un poquito más inclinada la cabeza para acá, por favor que no se vea la lengua, por favor que no se den con la nariz, pero que se vean lindos pero apasionados, dice de entre risas la actriz. Entonces son muchas cosas que hacen que no sea fácil, a veces es difícil hacer esas escenas, añadió. Londoño revela que lo que más le sorprendió de William Levy es que es un hombre que adora a sus hijos como pocos que ha visto. De verdad es una cosa es un papá como papagallina, sabes papá mamá, papá todo divino. Dice sobre el actor cubano, quien tiene dos hijos Christopher y Kiley, fruto de su relación con Elizabeth Gutiérrez. Se desvela de amor por sus hijos, solo habla de cuánto le gusta estar con ellos. Como estaba lejos de ellos, hacía videollamadas, les mostraba el set, les contaba todo, estaba muy pendiente y ellos también. Estaban muy presentes en la grabación, reveló la actriz.